Poco duró la conmoción Volví a cometer el mismo error Nunca dije no Nunca dije no Todo que vi sin condición Mi casa, el jardín, mi corazón Nunca dije no Nunca dije no Oh, nunca dije No me busques más Ya no me encontrarás Mi amor, la puerta está cerrada Vienes a jugar Me dejas y te vas En esta vida toda acaba Nada que arreglar Lo hecho, hecho está La fiesta ha sido cancelada Lo que me mata te hace bien Respira profundo, escúchame Hoy te digo no Hoy te digo no Hoy te digo no No me busques más Ya no me encontrarás Mi amor, la puerta está cerrada Vienes a jugar Me dejas y te vas En esta vida toda acaba Nada que arreglar Lo hecho, hecho está La fiesta ha sido cancelada No me busques No me busques Ya no hay nadie Que te quiera Que te ame No me busques Ya no hay nadie Que te quiera Que te ame No me busques Ya no hay nadie Que te quiera Que te ame No me busques Ya no hay nadie No me busques No me busques No me busques Ya no hay nadie Que te ame No me busques Ya no hay nadie Ya no hay nadie Que te ame No me busques Ya no hay nadie Que te ame No me busques No me busques Ya no hay nadie Ya no hay nadie Ya no hay nadie Ya no hay nadie No me busques No me busques No me busques No me busques ¿Quién es que la vida toda te ama?